buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo aquí vemos vale el cubo mirror vale lo hay de muchas clases con stickers y demás con stickers de de colores y demás pero yo lo tengo así en stickers de el que tengo vale por eso he cogido este y nada pues voy a hacer cinco patrones vale con el mirror que bueno lo he hecho me han gustado y bueno y voy a compartirlo aquí con ustedes vale nada si os gusta ustedes también pues le podéis podéis suscribir no primeramente que es gratis que no cuesta nada le podéis dar al botoncito de me gusta y nada si queréis comentar algo pueden comentar y se responderá vale así que nada vale el patrón pues esto ya sabemos que es un 3 x 3 vale que se deforma el patrón yo lo voy a coger siempre así vale con la pieza grande vale con la más grande mirando hacia mí vale ustedes pues lo podéis hacer como queráis vale yo como referencia pues voy a tomar esto así que el patrón pues lo voy a poner por aquí arriba bueno la anotación no y bueno comenzamos con un patrón un patrón que cambia todas las esquinas vale de sitio y la cruz en todos los sitios pues se queda tal como está bien puesta lo que cambiamos son las ocho esquinas vale así que sin más pues empezamos bueno pues el algoritmo es el siguiente r2 r2 l' d f2 r' d d f2 d' r' d' 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 la reprima U D2 y como vemos tenemos aquí la cruz hecha aquí también aquí también en todo sitio y lo que tenemos mal posicionada son las ocho esquinas este sería el patrón queda muy bien desde aquí para llevarlo al estado inicial se hace el algoritmo que os he puesto por aquí arriba lo hacemos al contrario hemos terminado haciendo el algoritmo en D2 vale pues D2 la inversa de D2 es D2 la antepenúltima la penúltima digamos era la U entonces esa haríamos U' la antepenúltima era R' ahora haremos R y así con toda y se quedará y se quedará el cubo resuelto vale voy a hacerlo aquí en cámara la primera vale con el algoritmo por aquí arriba lo hacemos inverso D2 pues D2 este no tiene inverso vale U pues hacemos U' R' R' hacemos R B2 B2 D pues D' R' D' L' R' F2 de prima y ya lo tenemos resuelto así es la forma de resolverlo si no pues lo hacemos como hacemos el error de la forma que lo hagamos vale ya que lo tenemos aquí vamos a ir por el segundo patrón vale son cinco vamos a ir por el segundo comenzamos con l u f2 r l' u2 b' u d b2 l c d b' prima, R prima, L, F prima, y R. Y tenemos aquí este patrón, que sería en el 3x3 colores a colores, capas de colores, y aquí pues lo tenemos así, que queda también muy guapo, pues nada, lo tenemos aquí, queda bastante chulo también, y nada, lo devolvemos a su estado inicial, y vamos por el tercer patrón, bueno, ya tenemos el cubo solucionado otra vez, y vamos a ir por el tercer patrón, vale, y nada, pues cogiendo el cubo así, lo cojo yo, y hago F, U, F, R, L, 2, B, B, C, D prima, R, D2, L, D prima, B, R2 L F U F Y tenemos aquí Este patrón Tan chulo Bueno ya lo tenemos aquí Otra vez resuelto Y nada Este cuarto Va a ser muy corto Vamos a hacer el patrón Que hacemos mucho En el 3x3 De intercambio de centro M E' M' Y E Y tenemos este patrón Que aunque sencillo Queda muy guapo Vale Y bueno y nada Para Quitarlo pues Lo hacemos inverso Vale Hacemos la E' Y ya devolvemos La M' Vale Y ha quedado Resuelto Nada Vamos por el Quinto y último Patrón Hacemos R2 F2 U2 R D2 D2 L' B' U B' 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 D2 y R. Y veis, se nos queda pues como en el 3x3 el Cube in a Cube. Se nos queda aquí y en la otra esquina. Esto también queda muy chulo. Y bueno, ya hemos visto los cinco patrones. Nada, os dejo aquí con el Cube in a Cube, que quede muy guapo. Y nada, pues esto sería todo. Por aquí os voy a dejar el botoncito para que se suscribáis. Y por aquí os voy a dejar algún vídeo del canal. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Chao.